qué tal compañeros como estáis yo muy pero que muy satisfecho hoy hacemos la cifra la maravillosa cifra de 300 ya pasan de 300 320 y tantos usuarios bueno daros las gracias por estar ahí por compartir vuestros conocimientos con la comunidad por participar activamente y como premio a vuestra fidelidad que sepáis que en la comunidad como bien sabéis muchos de vosotros ha puesto en marcha tres cursos anuales gratuitos sólo para la gente de la comunidad la primera entrega así que es cierto que se difunde con carácter global para que la gente vea que los cursos que se están organizando gratuitos tienen calidad uno es anímate que lo está organizando salvador garcía luque vale aquí vemos pues la primera entrega que ya se dio hace una semana con desenfoques en la mano que se está organizando es la primera entrega se habló de la silueta y se está abordando con la herramienta blender pero los cursos de animación bien se podrían abordar en cualquier otro software vale ya que son principios de animación durante todo un año tendremos este curso davinci que es un curso que organizó yo en el que se habla básicamente de anatomía sé que es muy duro quise durante todo este año aprender anatomía y dije a ver voy a poner la mochila en la espalda y quién se quiere apuntar conmigo anatomía bueno pues estudia anatomía y ya tenemos la primera entrega de davinci que tenemos aquí también los vídeos y ejercicios de los diferentes compañeros que han ido haciendo ejercicios en la primera entrega que abordamos la mano proporciones bien y en cada entrega invitamos a un artista en este caso estuvo óscar jiménez charakter artist senior en ubisoft que no está mal bien unreal insight otro curso en el que os invitamos a que aprendáis a programar vuestro propio videojuego en uno de los motores más conocidos por la comunidad de gamers como pueda ser en real 4 vale y como estamos en blender todos los props todos los personajes y gran parte de las animaciones vendrán importadas de blender con lo cual se conjugará blender con el real 4 bien bueno veréis que hay otro apartado y es que este este apartado este subcanal que sean proyectos indie para aquellos que entréis en la comunidad desde cero veréis que no lo vais a poder ver desafortunadamente a menos que los activemos en el rol ahora hablaremos de roles indie indie porque pues porque hemos creado un grupo de trabajo que se llama experience ya tenemos marca este es nuestro logotipo a ver si podemos tener logotipo por aquí bien este es nuestro logotipo finalmente después de discutir y ya llevamos un mes y medio trabajando vale animadores guionistas level designer creadores de músicos de todo de todo tenemos un equipo de 12 personas a estas alturas y tenemos también una carta de presentación de audio esta era otra propuesta que al final no se llevó a cabo una propuesta de audio para una videocarta para presentarnos vale que os la daremos a conocer en nuestra página web que está en marcha que es el experience puntocom no sé si ya se puede acceder a ella no tengo ni idea a ver es experience ahí punto punto com bueno pues está trabajando en ella ahora de momento como se está trabajando en ella no hay nada vale no nos ha publicado absolutamente nada pero ahí estamos vale como podéis acceder como podéis acceder a al grupo de trabajo bueno pues que sepáis que si entráis directamente a punto blen aunque ya el equipo está cerrado para este proyecto pero para futuros proyectos porque no es simplemente os ponéis en contacto conmigo yo soy negocio soy administrador de uno de los administradores de esta sala vale y bueno pues me gustaría estar interesado en copa en colaborar con vosotros formidable pues me lo dices hablamos y hablo con el equipo y a ver qué me dicen si siempre hay cabida para una persona que realmente tenga ganas vale es un proyecto de corte académico inicialmente no está contemplado ganar dinero con él vale es cuestión de aprender no es un proyecto tampoco excesivamente ambicioso pero está muy chulo para que os hagáis una idea por aquí tenemos alguna propuesta de mecánicas bueno las mecánicas concept aquí está un concept de la estación de uno de los astronautas y tal hay varios concept ya que se han hecho de también bombonas de oxígeno y demás se está trabajando muy chulo el terreno y demás a ver si tenemos por aquí no sé si el motor vídeo desarrollo aquí en vídeos de desarrollo esta fue una primera una segunda toma de contacto bueno pues como veis hay cositas ya estamos simplemente ahora empezando y vamos mes y medio vale ya tenemos el gdd que es la carta al cuaderno bitácora para para no perdernos todos y estamos todos organizados por jorge reyes que es nuestro director bueno pues dicho esto agradeceros en estos 300 300 almas enamoradas de blender y el cgi agradeceros que estéis con vosotros apoyando agradeceros también a los nuevos que se habéis incorporado y que seguís aquí que sepáis que esto es una alternativa más como pueda ser otra que recomiendo encarceladamente desde aquí que sin ella no nos hubiéramos conocido tampoco nosotros que es blender chat es un canal creado por pablo vázquez y que creo que ya lleva un creo que ya llevo un año y medio así en marcha y que si queréis hablar con pablo de hecho está aquí vale si queréis hablar con él pues es el sitio más adecuado de vez en cuando se pasa porque lógicamente es su canal yo me pasó habitualmente y también si queréis un blog donde podéis compartir conocimientos con la comunidad con independencia de punto blen porque punto blen es un canal más de tantos que tiene afortunadamente la comunidad open source de vender vale esto de que mi comunidad no 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 es una comunidad más es una opción más para poder disfrutar de tu software de cabecera de tu software favorito que es vender bien creo que es a ver si lo encuentro este bien pues aquí está vender hoy lo nuevo vender hoy aquí está como veis una publicación de pablo en el que nos daba a conocer en el último directo que tuvo sus mejoras las mejoras de la versión 2.8 incluso nos introducía en avances de la 270 y de la 281 la posibilidad de entre otras de poder ahora tener los wireframes en color compañeros que publican cosas interesantísimas este compañero se merece un like muchas veces no sabemos dónde está el like y este compañero tengo que verlo hoy no me he metido me meto cada dos días así me meto en la comunidad y en blender chat todos los días un ratito vale por qué pues porque además de la comunidad punto blen que es la que yo gestiono junto con otros compañeros también hay otras comunidades muy interesantes que no hay que desvincularse bueno dicho esto quería comentaros comentaros otra cosa los roles no sé si aquí como tengo la cámara que yo no la veo ahora mismo la cámara pero tal vez se tape un poco así que lo bajo un poquito aquí bien los roles los que veáis de verde son los administradores los de azul los fundadores los que fundamos el canal los de ahora sí que lo subo los de naranja oscuro los amigos es decir los habituales los que veis en oro tienen aquí un anexo un sub canal que se llama cursos digitales y es porque son profesores como johnny mercado como oscar jiménez como pixelodeon diego moya blentuz oliver villar odin fernández sergio walden salvador garcía ramón miranda ramón paco johnny mercado vale tienen aquí un apartado en el que ellos exponen sus cursos o sus directos vale por eso están de naranja este chico que está en amarillo es el que nos creó el logotipo gracias a él en la actualidad en punto blen informativos aquí hubo un concurso un certamen en el que se le se eligió por votación el logotipo que la comunidad quería que más gustaba y finalmente este que vemos aquí es el que se eligió hecho por lo que hace que está en amarillo porque amarillo porque es la luz que nos da todos los días a este canal no con su marca y que más los de blanco los de blanco son personas que llevan muy poquito tiempo en el canal y que tenemos que ver si son o no son habituales si son habituales los pasamos al rol de amigo con otros privilegios vale por ejemplo vicentico lleva ya tiempo en el canal con lo cual es un amigo vale tan sencillo como es bien disculpadme el pitidim pitidim pim 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 ese es porque el pitido ese es porque hay alguien que está aquí en disco ese es el ruido que hace disco vale bueno y como os decía los cursos de animación los cursos de enreal el proyecto indy los retos hay diferentes retos también en la posta en la vida ya se regalaron dos cursos de odin fernández vale de la plataforma de mí de los que tienen en su plataforma de mí y ganó javier cárceles javier cárceles y paco barruguer se sortearon al final dos cursos uno para javi y otro para para paco esto fue una propuesta mía al canal que creo que se terminó por aquí o no se terminó a ver a ver a ver a ver a ver mira esta es la propuesta que ganó con javier porque está muy chula con con los muñequitos de lego esta a ver si la tengo terminada por aquí creo que la terminé si la terminé y esta fue mi propuesta de navidades vale esta fue mi propuesta de navidades entonces a ver nada deciros eso que siempre estamos con retos vale como por ejemplo en la parte de cursos digitales esto ya lo ha hablado en la parte social el general para que hableis de blender punto en informativos todo lo que tiene que ver con los orígenes del canal presentaciones cuando vosotros entréis al canal por primera vez entraréis aquí y se os dará la bienvenida bienvenida periquita al canal pásate por el sub canal reglas y disfruta de tus compañeros bueno pues en bienvenida periquita aquí en directo vale entonces siempre le remitimos a reglas que es muy sencillo y las reglas son sencillas pasarlo bien respetar a los compañeros eh y prohibido terminantemente prohibido compartir páginas o software pirata o contenidos sexuales vale y luego explicamos los roles que hemos explicado ahora tan sencillo como son hay unas reglas muy complicadas luego trabajos en desarrollo porfolios para que pongáis vuestro porfolio manuales y tutoriales de blender recursos de todo tipo texturas eh ayudas en blender para aquellos que no conocen blender le ayudamos off topic y la taberna de Susan son comunes empleo hardware para hablar de hardware impresión 3d que por aquí este lo tengo que refundir con otro que es eh impresión con blender mmm y esto ya es más específico vale para la gente que le gusta hablar de addons para la gente que habla de riggers de animación de esculpido de topología en topología por ejemplo hubo aquí un reto muy bonito que es el capitán américa como veis hoy parece que discos no nos deja tranquilos modelado vale para la gente que modela y bicycle efectos especiales en blender vale hay de todo en blender y veo que no está en blender pero bueno de programación aquí está cebus que programa en python y guiones hay dos personas gregorio y neve que hemos dejado este canal porque ellos lo van manteniendo y hablan de guiones que es bastante interesante y bueno un poquito más compañeros deciros esto que muchísimas gracias por estar ahí y una cosita no os vayáis os tengo que decir algo muy importante mirad eh uno de nuestros compañeros de la comunidad blender san martín esto es muy interesante lo he colgado en general pero me gustaría si no estáis suscritos a su canal que lo hagáis vale os va a hablar me voy a meter en su hola a todos hola a todos me voy a me voy a meter en su en su canal de youtube es san martín vale es muy sencillo bien y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones este compañero no publica muchas cosas pero lo poco que publica es muy interesante vale en este caso nos ha brindado la posibilidad de podernos descargar en megavloat un keymap vale para que eh en la 2.8 quiero que veáis el vídeo yo no os lo voy a explicar con detalle pero si que os voy a dar unos indicios vale de que va y es que en la 2.8 el comportamiento del botón derecho no funciona igual que con el izquierdo supuestamente debería ser igual pero no es así entonces eh san martín eh por nosotros ha entrado en el código y nos ha preparado un keymap para que el comportamiento con el botón derecho y con el izquierdo sale vale es tan sencillo como es en el blender institute pues por las razones que sean por tiempo por lo que sea no han podido pero nuestro compañero pues nos ha brindado esa posibilidad ¿no? ha dedicado su tiempo como muchos de nosotros para que la comunidad pueda tener eh acceso a este a este comportamiento que en principio es lo más razonable del mundo lo anormal sería que si cambias del botón derecho al izquierdo cuando lo eliges o viceversa se comporten de forma diferente pues desafortunadamente se comportan de forma diferente pero no pasa nada porque medios para que eso funcione bien los hay de hecho san martín en cuestión de unas horas lo ha conseguido así que dicho esto nada agradeceros que hemos llegado a los 300 usuarios y eh nos vemos espero que con 500 en breve vale nos vemos un saludo comunidad gracias por todo un saludo